Módulo Liderazgo Educativo en Entornos Desafiantes Recurso Multimedia para la Segunda Semana Liderar en Medio de una Crisis La pandemia por la que venimos atravesando hace más de un año nos ha puesto en una situación de crisis para la cual no estábamos preparados. Sin embargo, es importante poder reflexionar y aprender del camino que venimos recorriendo y fortalecer nuestras habilidades para poder liderar en medio de una crisis. Amy C. Edmondson, experta en liderazgo y profesora en la Harvard Business School, propuso en octubre del año pasado las siguientes cuatro claves para liderar en medio de una crisis. Primera clave Comunicar con transparencia y de manera frecuente En medio de la incertidumbre, el líder debe actuar con humildad, reconociendo que no tiene todas las respuestas. Aunque pueda parecer contradictorio, cuando los líderes son honestos y admiten que no saben algo, crean más seguridad psicológica en la gente, y no menos. Esto es lo que afirma Edmondson. Es más importante comunicar cuando no se tienen todas las respuestas que cuando se tienen. Segunda clave Actuar con urgencia El líder debe actuar con rapidez a pesar de no tener todas las respuestas, ya que no actuar hace que las personas se sientan perdidas. Actuar rápido es a menudo la única forma, en medio de una crisis, de poder tener más información. Cuando comenzó la crisis del COVID-19, por ejemplo, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, impuso en su país un sistema de alerta de cuatro niveles, a pesar de que no disponía de mucha información, y habló de forma inmediata y clara con la población de su país sobre la amenaza a la que se estaban enfrentando. Si bien con el pasar de los días, tuvo que pasar la emergencia de un nivel 1 o 2 a un nivel 4, debido a la información nueva que iban recogiendo, esto no fue problema, ya que las personas se sintieron más seguras al haber conocido la información de manera rápida. Tercera clave, tener propósitos y valores firmes. Incluso cuando las metas y las situaciones van cambiando en medio de una crisis, los valores pueden ser una luz de guía. Se trata, en este caso, de poner los valores de tu organización en el centro de tus decisiones. Por ejemplo, en el caso de la primer ministra que mencionábamos, su propósito más importante era proteger la vida de sus conciudadanos, a pesar de que sus metas inmediatas fueron cambiando a medida que tenían nueva información. La firmeza de un líder se ve en sus valores y no necesariamente en sus planes. Con valores firmes, la confianza aumenta. Cuarta clave, delegar el poder. Querer concentrar el poder puede perjudicar enormemente al líder. Debe saber pedir ayuda y dejar claro que no puede actuar en solitario. En tiempos de crisis, el instinto de aferrarse al poder suele ser más fuerte que nunca. Sin embargo, pedir ayuda estimula la innovación y deja claro a los demás que todos son piezas fundamentales dentro de la organización. Nada es peor en una crisis que sentir que nada se puede hacer para ayudar. A continuación, podemos ver el ejemplo que hemos venido mencionando, el caso de la primera ministra Jacinda Ardern, titulado en este artículo o llamada en este artículo La heroína neozelandesa que arrasa frente al COVID y en las urnas. La noticia la pueden ver ustedes en el link que se encuentra en la diapositiva. Jacinda Ardern, que en julio del año pasado cumplió 40 años, supo transmitir en medio de la pandemia a sus conciudadanos neozelandeses confianza frente al coronavirus y lo hizo de una manera tan convincente que ha permitido renovar su mandato en las últimas elecciones y obteniendo cifras realmente no vistas en los últimos 50 años en ese país. Be strong, be kind, we will be okay. Sé fuerte, sé amable, estaremos bien. Ha sido su lema durante este insólito 2020. Y así, Jacinda Ardern es líder del partido laboralista encarna este mensaje que la ha acompañado. Es una persona señalada como fuerte, amable y que anda en busca siempre de la empatía a través de mensajes claros y consistentes. Su éxito en Nueva Zelanda, que es un país con 5 millones de habitantes, se preveía probablemente ya que en mayo pasado, gracias a su manejo y a su intervención durante la pandemia, ya había subido 20 puntos de popularidad, con lo cual, al haber renovado su mandato, no extraña a la mayoría de los neozelandeses. A partir de su experiencia y lo que ha vivido durante esta pandemia, ¿cuál de estas claves cree usted que ha aplicado en su gestión? ¿Cuál consideraría la clave más importante? ¿Conoce algún líder que haya cumplido con estas claves? Finalmente, podemos decir como conclusiones las siguientes. En momentos de crisis, es importante actuar con rapidez y comunicar inmediatamente, a pesar de no contar con toda la información. Segundo, tener los valores firmes y como centro de todas las decisiones, generará confianza y logrará que las personas sigan al líder. Las personas confían en el líder porque perciben que sabe hacia dónde se dirige y quieren ayudarlo a encontrar el mejor camino.